Un saludo queridos amigos de Ingeniería, sean todos bienvenidos a una entrega más de Electrónica Digital. El día de hoy vamos a realizar un diseño de circuito lógico, o más bien de las funciones lógicas del decodificador BCD a 7 segmentos 74LS47. Este decodificador funciona como un convertidor de código numérico BCD a 7 segmentos, que es la representación gráfica de un decimal. Mediante un LED, como el que estamos viendo acá, para lograr hacer conteo. Bueno, tener un conteo ahí. Listo. Entonces, necesitamos una base, una datasheet de cualquier fabricante. En este caso, tenemos un datasheet de Texas Instruments, que nos permita ver la tabla de verdad. Aunque nosotros mismos, si quisiéramos hacerlo, diseñamos la tabla de verdad de un decodificador BCD a 7 segmentos. El objetivo sería que cuando no haya ningún, cuando ninguna de las entradas esté en alto, pues que se vea el número 0. En este caso, vamos a utilizar un LED, o este circuito está diseñado para un sistema LED 7 segmentos de ánodo común. Bien, así que hay que negar las salidas, tal y como se muestra acá. Todas las salidas están negadas. Y nosotros tenemos que hacerlo, no en la lógica combinacional obtenida mediante la tabla de verdad, sino externamente. Así como se hace aquí en el circuito. Si queremos la mejor semejanza al 74LS47. Bien, vamos entonces a colocar la tabla de verdad aquí, en nuestra tabla de verdad utilizada para las bombas. Vamos a cambiar las salidas. Y vamos a utilizar también los mapas de Carnot que habíamos diseñado, que están bastante fáciles de utilizar. Y luego vamos a tomar estas variables, perdón, estas ecuaciones, booleanas, y las vamos a colocar para poder comprobar que nuestra ecuación concuerda con la tabla de verdad. Bien, así se hace. A no ser que utilicemos alguna aplicación en internet o algo así, pero lo mejor es hacerlo uno mismo. Bien, entonces, también, ¿qué vamos a utilizar para hacer el diseño? Un circuito oscilador 555 funcionando en modo estable. Veamos el pulso que ocasiona. Es este, que puede ser variado con esta resistencia. En tema de resistencia, pues más tiempo entre flanco de subida, o más ancho de pulso, como es el verdadero término. Adicionalmente utilizamos un contador 74LS193. Que me permite generar el conteo, es decir, él va aumentando, va haciendo esto. Yo no tengo que hacer esto manualmente, sino que él detecta el pulso, y cuando llegue a 15 pulsos, él se reinicia. Bien. Así que, él me proporciona las entradas para el Arduino. En Arduino, pues, coloco la programación, ya como sabemos hacerlo, y negamos las salidas, que le vamos a dar a cada pin, para poder obtener el efecto, o más bien asemejarnos, lo más posible, al decodificador 74LS47. Bien. Después de eso, pues, ya saben, copiamos el archivo .exe, y lo colocamos acá. Y simulamos. Bien. Así que, así obtengo el famoso contador, gracias al decodificador BCD a siete segmentos. Bien. Eso es todo. Gracias por su atención, y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.